Alrededor de 20 para las 3 de la tarde, o poquito antes, ocurrió un accidente entre una camioneta y una motocicleta y resultando el conductor de este último vehículo, la motocicleta, lamentablemente fallecido pese a la atención que intentaron prestarle a algunas instituciones de salud. Lamentablemente aquí vemos involucrados otra vez malas maniobras, inconductas viales, poco atentas a las condiciones del tránsito, no sé, pueden ser muchas las variables. Es por eso que la CIA te está trabajando, esto fue en el kilómetro 2 de la Ruta 5, vamos a ver cuál es la causa basal que determina la CIA, todavía está periciando los indicios y el sitio de sucesos ahí en el sector del accidente, pero lamentablemente yo creo que el llamado acá nuestro como institución Carabineros de Chile es a la responsabilidad que deben tener los conductores, sobre todo atento a los diferentes vehículos, camiones, vehículos menores, otros conductores, peatones, tenemos que tener un poquito de responsabilidad. No queremos seguir lamentando más muertes en accidentes de tránsito aquí en la provincia de Chiloé. Por eso es el llamado a la responsabilidad y obviamente también el llamado a si ha bebido, tampoco conduzca. Efectivamente el conductor está detenido pero por la responsabilidad que le pueda afectar, esto es un cuasi delito de homicidio, cuasi delito porque no hay dolo, no hay intención, pero que resultó con la muerte de una persona y esto tiene una responsabilidad en la cual se va a detenir a esta persona, por esa responsabilidad. Y obviamente de acuerdo a las diligencias que disponga el Ministerio Público, que le disponga la CIA, el informe va a determinar en qué condición queda posteriormente, pero en este momento la persona está detenida.